Hola amigos, les habla Reinaldo Gómez, pues nos encontramos acá en el rodaje de este excelente video Un nuevo éxito como es Los Malportados al estilo de Mariosvaldo Perilla y este humilde servidor Y los dejo aquí en la voz de mi compadre Mariosvaldo Bueno, claro que sí, el saludo muy especial para toda la gente, para todo el público colombiano Que le gusta la buena música norteña, la buena música popular Estamos grabando el videoclip de la canción Los Malportados Que hicimos aquí con mi compadre Reinaldo Gómez del grupo Tornado Una de las mejores agrupaciones de música norteña en Colombia De verdad que esta canción se la dejamos al gusto de todo el público colombiano El agradecimiento muy especial a Don Wilson Loaiza, Arroba TV Digital, a todo su equipo de trabajo De verdad que el agradecimiento muy especial a mi compadre Jorman, a mi compadre René, a nuestra modelo, Paolita El saludo muy especial también a mis compadres Henry Peña, mi compadre Hugo Benítez, mi compadre Osman Peña Y mi compadre Alias El Pesuñero, ellos lo llaman así Entonces, se lo dejamos ahí, para que se den gusto escuchando la mejor música norteña Para toda la gente del portal, del barrio del portal Muchísimas gracias por habernos acompañado en este video, muchísimas gracias Primero que todo, buenas tardes Gracias por invitarnos a este video Compadre, créanme que estoy muy agradecido Reinaldo, Osvaldo, Paola, Henry, Jorman Todos los camarógrafos que nos están acompañando, se los agradezco Aquí al portal, gracias por invitarnos De verdad, les deseo éxito en su carrera Que son profesionales de verdad Y mil y mil felicitaciones Gracias Gracias ¿Te vio miedo?